Hola, esta es una habitación. Les invito a trabajar juntas, juntos, 12 semanas sobre políticas públicas, educación y desigualdades. Buscaremos enfocar, entender avances y retrocesos de los últimos años a partir de una visión de justicia socioambiental y también transformadora de los procesos de la educación. Soy Alesio Surián, les hablo desde la Universidad de Pádua, coordenando a varios colegas de Grupo Claxo que trabajan en reconocimiento de la educación como derecho y su relación con las diversidades. Presamos en perspectiva de bien común, de educación popular, entonces las prácticas que nos ayudan a leer el mundo, a ir juntas, juntos, a crear la alegría de pensar críticamente. En la parte inicial estaremos compartiendo herramientas de investigación, de co-construcción de conocimientos en los pasos de la educación formal y no formal. Vamos analizando las historias, las prácticas, los informes, las oportunidades de intercambio a partir de un nivel local como de un nivel global. Nos estaremos apoyando a informes de Naciones Unidas, pero también a lo que está pasando en término de pedagogía de la tierra, en término de una perspectiva intercultural en varios países latinoamericanos. Desde ya le damos la bienvenida y muchas gracias.